Están todos adentro del servidor y me parece que ya vamos directamente al juego porque está arrancando la primera ronda. ¿Querés que cambiemos? ¿Te dejo las pares ahora? Dale, como quieras, como quieras. Voy con la primera, voy con la primera ahora. Me interesa ver qué propone River, que para buena de ellos les toca en el mapa que tienen que ganar. De Terro, onda, hay que salir con los tapones de punta, me imagino, River. Vamos a ver qué hace. Durani, obviamente, con el mapita que acaban de ganar, tampoco se van a poder relajar demasiado. Y eso lo saben y de hecho, Yoko ya tomó mucha información, adelantó y tomó medio. Y va llegando para la base, guarda con la info que pueda sacar Yoko, latas que empiezan a caer por fondo. Ya estaba mostrándose Andy Zinn, creo que veía gente por el radar, pero veía dos. ¡Andy Zinn! Primera baja sobre Guilmán, Mariano pierde la vida. Y ahora va a la romper para Bella, viene llegando Yoko por las espaldas, atracia que podía contra la vida de Emma. Va pasando nomás, hay un gol que se está mostrando y le están esperando a Yoko que llega. ¡Yoko que llega! ¡Yoko, Yoko, 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 Yoko! ¡De nuevo, doble kill! El Didi quedaba solo, Christopher Lóter, mira, ni mirando. Durani, uno a cero en este, das dos. Otra vez Yoko, en el momento preciso, en el lugar indicado, agarrando toda la información por un lado, las espaldas de los rivales por el otro. Andy, que bueno, había terminado la primera mitad esperando siempre el adelantamiento de River en los techos del lado TT. Y en esta los esperó en el side, pasaron rampa y también metió el freno por duplicado. El pistol round fue un poco más de la misma historia, ¿no? Sí, 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 sí. Pareciera continuación. Pareciera una continuación en serio. Igual Yoko fue la punta de lanza en medio, adelantó hasta la base, no le importó nada. Pero bueno, no le importó nada a Durani, tampoco en el nu que pasó, y así lo ganaron. Por eso. La entrada, a ver, ahora con ese fake en medio. Está esperando a Emma poner un humo. Vamos a ver si tiene tiempo de reposicionarse una vez que lo corran. Hay flashbangs, hay mollies, hay de todo. Pero están las balas de Emma, que no quedaba ciego y que se quedaba con dos antes de morir. El Didi pasa, el Didi limpia y Ataraxia mete una bala precisa también sobre la cabeza de Ivancinio. De repente Durani, dos contra tres, no termina haciendo tanto efecto. La doble baja de conseguida de Emma en la entrada al side. Busca Yoko por la ventana, no encuentra. Andy rodea para oscuro. No hay nadie mirando justamente esa salida. Uno en carro, dos en side. Se va moviendo Marian. Este mano mano lo puede ganar el Andy perfectamente. Le puede doler. No, Ataraxia se movía de muy buena manera saliendo de carro con una linda bala y otra para Andy Zinn. Cambió el rumbo de la historia. Ataraxia pedían en el chat por él. Y tres kills que significan el empate parcial para un River que no tenía la economía más cómoda del mundo en ese forzado. No, la verdad que no, pero Ataraxia sacó a relucir pegue. Se termina quedando con tres bajas. El uno al uno, el uno a uno que sirve muchísimo para River. Vamos a ver en la ronda número tres. Ya veo que Ema sacó un scout que se lo pasó a Christopher. Ahí seguían intercambiando armas. Sacaba el chaleco a Christopher y iba a asomar para medio. Nadie daba cara por ese lugar. Habilitación de Ataraxia para que vaya adelantando por fondo. Yoko adelantaba. ¡Lo juro que le pegaba a Minimal Guido! ¡Qué tradea! Una baja para cada lado. Mariano. Tranquilo, sin despeinarse. Esperando a ver si alguien más adelantaba en B. Golpeaban mutuamente. Muy linda la acción de Yoko porque tenía todas las de perder y pone una a Facu que no se lo esperó. Iba a enseñar que está cubriendo desde fondo el Didi. Yo creo que lo que River menos tiene que hacer es plantear duelos de uno versus uno ahora en este momento, ¿no? Sí. Durani también juega más en duplas. Ahí tenés la cobertura de medio y el DB juega solo. Pero en fondo tenés a Andicín escondido. Y lo va a tratar de baitear Iván Sinio. A ver, van a pasar cuatro jugadores de River. Iván Sinio que ahora lo ven. Lo revisan Andicín. Perdía la vida el Didi. ¡Crestofer también aparecía desde largo! ¡La sorpresa! Pero aparecía Mariano y Ataraxia para eliminarlos dejando solo a Emma de LZ. Uno contra dos. Mirá la vida que quedaba Ataraxia. Muy buena acción por parte de Durani. Emma va a pegarse la vuelta por fondo. Planta Ataraxia. Finalmente espera desde carro. Romariano con mayoría de vida. ¡Pierde contra Emma! Guarda con esto. Quedaba en 54 Ataraxia. Están 10 de vida. Hay Ataraxia que está en 10 de vida. Atención con lo que puede hacer Emma. Ahora tira el humo. Va revisando todo. Ataraxia no se muestra todavía. La ventaja del sonido la tira Ataraxia. Lo camina Emma. Ahora lo camina Ataraxia también. ¡Baja por parte de Emma! ¡Gan ese duelo! Ese uno versus uno. Cae del lado de Durani. La moneda se va para ese lado. Pero sí, cae del lado el toro 2 a 1. Mucho aim la ven ese movimiento de Emma. Rápida reacción. Y el 2 a 1 paga a Durani. Un partido con muchos sigas y vueltas en el comienzo. Este Das 2. Cris que pinchó una barbaridad. No pudo matar, pero aportó mucho daño en esa ronda también. Y bueno, arrancó interesante. No se movió tanto la vara en las predicciones. Hay mucha confianza igual de la hinchada de River. 60-40 terminó a favor de Durani la previa de este Das 2. Por ahora palo y palo. Sigue forzando River. Pero Cris gana el duelo de Scouts. Y se queda con la vida de Ataraxia. Complicado. Se vengó Minimal. Hasta que Minimal sigue en oscuro bajo. Lo encontró a Yoko que sigue mandando W. Y en esta patinó en el camino. Nada por fondo. No se veían con Andy Sin. Medio que no está libre porque Ivanzinho mira SST. De hecho, Emma junto a él. Lo que va dejando libre es el sector de B. Minimal en oscuro. No asoma. Y empiezan a pisar la zona peligrosa los cuales Durani. Alerta roja en este sector. El humo de Marian que va cayendo por un lado. Emma mirando desde el otro. Cae el fuego. Van a buscar. A ver si ganan. Sí, lo pueden limpiar. Aparecía Ivanzinho para romper. Gidimon para traidar. Situación de ventaja para River. Pero los tres jugadores que quedan con vida están totalmente tocados. El humo para revivir. Y tapar el sector de medio. ¿Y Cristo y Andy qué? ¿Se van a guardar o van a rodear por oscuro? Muy lejos. Cristo, no hay pinzas. Me parece que este punto va a quedar en manos de River. Y sí, va a ser otro punto para ellos. El partido se va a poner 2 a 2. Se esforzó Durani. Pero claro, con la ronda que ganaba Emma. Habían perdido 4 armas. Eso también era un factor interesante. De hecho, fíjate que los que quedan vivos tienen un scout y un MP9. No tenía... Mucho dinero. Sí, la clave creo que pasó ahí en medio. Que Durani anticipó muy bien, ¿no? Desde CT y con el jugador que dejaba B libre que era Emma. Pero bueno, como Emma muere sin poder conseguir la baja. Se le complicó la historia, ¿no? Andy, sí. Bueno, va a poder tradear su MP9 por un AK. Se llevaba 3 bajas antes de caer. No salió bien esa exit para River. Pero sí se quedan con la ronda. Y tienen dinero para comprar igualmente en la número 5. La otra cara de la moneda es que Durani no va a tener tanta economía. Van a comprar y van a acomodarse con lo que tienen. Que es un muy alternativo. Inferior al de River o relativamente similar. Aunque hay dos sesetas. River tiene scout. Hay un scout también del otro lado. Hay dos armas de asalto, pero es menor la compra de Durani. En utilidades... Muy valiosas esas bajas de Andy al final. Lo mismo. No hay latas. Utilidad es lo mismo, por eso. Muy pocas utilidades. Espere el Didi para pasar. Andy Sin que cubre adelantado en rampas. Pero solo. Esta vez no había nadie para ayudarlo, para asistirlo. Christopher que sigue scauteando medio. Y ayudado a la distancia. Con la seseta de Iván Zinho. Que en realidad debe estar mirando baranda. A ver, a ver, a ver, Choco. Opeado acá. Holdea minimal. Y ahora van a presionar para medio. A ver, Christopher. Ya se mandaba para CT. Cuando empiezan a cagar latas dice, uy, me están pasando medio. Vamos a ver si van a tapar CT. El tema es ese último humo que le quedaba a Ataraxia para utilizarlo ahí. Y para ir haciendo la tenaza para B. En la ventana asomaba. Ay, Madre Zeta, qué lindo tiro de Ataraxia. Con scout, lo descuenta, se lo lleva. Y quedaba solamente la defensa de Choco con una seseta. No pudo hacer nada. Intentó anticiparse por la puerta. Encontrar algunas espaldas. Pero el resto de la gente de Durani sabe que priorizar la economía es una medida inteligente. Se fueron para fondo. Se queda pegado a la puerta Ivanzinio. Dos desde la rampa. Y ya ceden la ronda. Ceden a que River vaya a ponerse al frente 3-2. Otro panorama muy distinto este de las dos. Pese a que esa primera ronda parecía más de lo mismo. Me muestra otra actitud River. ¿Te acuerdas que yo en el otro momento te decía cuando ganaba dos o tres rondas? Te dije, hasta que no gane tres más no me convence. No te digo que me convenza ahora. Pero por lo menos siento que el partido lo está planteando distinto. No, la verdad que una gran entrada en medio. Yo justo estaba mirando el punto de vista de Cristo. Y muy bien como lo corrieron. Estaba en medio clavando mira. Ahora Flashwanks para sacarlo en un primer lugar. Después otra Flash y otro Humo para taparlo en CT. Y la bala Ataraxia que vimos todos. Que terminó sentenciando otra vez una ronda. Que vuelve a tener a Durani igual guardando bastante arma. Bastante utilidad. Así que por ahora digamos River gana los puntos. No daña tanto en cuanto a lo que puede incidir en la economía rival. Sin invertir mucho Durani vuelve a tener algo. Vamos a ver qué pasa en esta. Que apuesta a baranda justamente el equipo CT. Fondo libre. Ayer igual vimos también esta dinámica en el choque de 9Z contra Furious en ese nuque. Donde 9Z ganaba muchas rondas sin tanta acción. Con Furious guardando mucho y que nunca le alcanzó al final a la calavera para quedarse con la segunda mitad. Así que bueno. Lo importante a fin de cuentas, bilardísticamente hablando, es ganar el punto. No, ganar la ronda. Ganar, ganar, ganar. No importa cómo. Avanza Marian con esa cobertura de humos. Y lo hace de muy buena manera. Quilosamente bien tapado. Gana el cruce contra Andy en esta crisis. A ver si puede sorprender. Termina tapándose en el humo. Saben que anda alguien por ahí cerca. Se van todos eliminados. Minimal se da con las últimas dos. Ataraxia. Para concretar el 4 a 2 en una ronda. Con mucho daño sobre los cuerpos de River. Pero ninguna baja. Ninguna baja. Sufrieron. Sí, escuchamos algunos cascos. Algunos tiros que pasaron muy cerca. No pudo tradear Durani como para ponerle suspenso a esa ronda. Pero historia pasada. Vamos a las 7. Porque veo que Cristo ofertina una WP. Veo a Yoko con una UG. Y Banzinho se tiene que conformar con una fama. Pero es el jugador que tiene más utilidades para soportar a sus compañeros. ¿Ese humo? Hubo un humo que cayó mal en el CT. O flasheé yo. Bueno. Dos jugadores de River que ya estaban avanzando por fondo. Ataraxia holdeando desde B. Recibía un punto de daño con un adeto que estaba arrojando Emma DLZ. Que tiene la cobertura, la responsabilidad de cubrir B junto a Yoko. Dos jugadores en B. Tres jugadores en baranda. Liberado medio. Liberado fondo. Liberado. Visto de reojo, ¿no? Con menos atención. Ahora en medio sí. Ya estaba llegando la rotación de Yoko. Lo dejaban a Emma upeado en B. En la caja de la salida. Y a Ataraxia que ya está saliendo también desde oscuro. Los tres jugadores de baranda. ¡Ay, Mariano! ¡Ay, Mariano! La vas a pasar mal. La pasa mal Mariano. El Didi que tradea. No se asomaba todavía. Christopher. ¡Róndido! Y abre posibilidades al Didi. Abre entonces para baranda. Ataraxia se queda cubriendo las espaldas. Tiro de lumo. Bien Ivanzinio. Se da vuelta Ataraxia. ¡Castiga fuerte! Doble kill para él. Dejando solo a Emma que estaba en B anclado y que no pudo llegar a los momentos de acción. Muy bien por el Didi. Todo pasó para mí porque Durani apostó ese tiro de Christopher. Era otra en la ronda si Didi no hacía la doble kill. Le falló entonces ahí la apuesta a Durani y van a elegir una pausa. River igual, como te sigo diciendo. Para mí es otra actitud que está metiendo en este partido. Pide pausa Durani cuando el partido se va a poner 5 a 2. Faltan segundos para que estalle el AC4. Pero veremos si Emma no creo que lo llegue a correr Guirimón. Pero va. También puede asomarse minimal para la base. Termina la ronda. Guido no va a llegar. Ronda para River 5 a 2. Sí, igual es pausa táctica porque no se notó. Pero era una ronda de compra completa la de recién de Durani. No se pusieron las balas que había que poner. Durani decidió correr y fue para perder. Por eso algo hay que cambiar, ¿no? Ya empieza a hacer ruido estas cuatro rondas consecutivas que va sumando River. Vamos a ver cuáles son los puntos que decide tocar Lux Rose. Dejá de mandarle un saludo a Nicotina que también estuvo ahí compartiendo una historia en Instagram. a Nico Sarria. Así que un abrazo grande a los que siempre hacen el aguante. Y bueno, no es sorpresa, ¿no? Que esté cambiando la dinámica así en esta serie. A ver si tengo más historias para ver, para leer. Tuki, tuki. Ahí está, sí, sí, sí. Anicotinax. Me preguntan si Vanzini es el que estaba en atrapado. Sí, 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 sí. Fue el rookie para mí de la Unity League Flow junto a Falva. Estábamos de acuerdo con eso y después, bueno, fue piqueado por Durani ahora. En su día de debut anduvo muy bien. Hoy todavía no en este mapa, al menos. Una, bueno, una carrera ascendente, ¿no? La que viene haciendo. Recontra, de menos a más, olvídate. Muy, bueno, yo tomaría los ejemplos de lo que fue el año pasado, por ejemplo, para ABM y Rullardo, ¿no? Que arrancaron en el 2020 quizá en equipos de segunda línea y hoy en día, bueno, ya están pasando por Boca, por Meta, por Malvinas. Un gran año, ¿no? Para ellos. Ojalá para Ivanzini siga creciendo así también. Muy bueno. Y en esta ronda, ¿quién se crece? ¿El eco o River asegurándola? Y vamos a ver si puede sorprender Durani. Está bien plantado River, creo que, bueno, pudieron hacer ese cambio de chip. Y Dimon ya cantó toda la información, pero no pudo conseguir la baja. Se va también traideado Mariano. Negoción para Emma y Yoko. Dos por uno para Durani para hacerse fuertes. No pudieron levantar ningún arma igual. Pero tienen la ventaja numérica para poder partirse ahora sin tantas dudas, ¿no? Dos en B, dos en A. Los de A eligen cerrar fondo. Baranda libre, entonces. Y a jugar al retake, seguramente. Vamos a ver cómo lo hacen, Efe. Vamos a verlo. Yo acá tengo a Andy Sin que sigue esperando desde fondo. Los tres jugadores que van a ingresar por parte de River por baranda se están mandando nomás. Justamente el espacio que dejaba más libre la gente de Durani, por más que la ventaja numérica la tenían, acertó River con esa apuesta. Veremos ahora si la puede cerrar, Fran. Todavía no dieron información. No se mueve ninguno. Iván Sinio debería ir a medio a buscar alguna de las armas que quedaron por ahí tiradas. Claro, eso. Van a esperar seguramente Cristo y Andy esa rotación. Cristo mirando desde fosa. Si alguien da cara. ¿No levantaron armas en medio? No. Me llama eso de la atención. Ahí van. Zeta y fondo. No tienen pinzas. Quizá por eso no quieren gastar tiempo. Pega yo con la primera. Pega. Y una tremenda sobre la cabeza de Didi. A ver si lo pueden eliminar a mínima. Levantaba el arma, perdía tiempo y perdía la vida en ese movimiento. Pero sí tienen tiempo para sacar la C4. Muy bien, Durani. Perfecta decisión de Durani. No cayeron en la trampa porque había ido justamente a cerrar baranda a la gente de River. Aún así no llegaron. No. Aún así no llegaron. Pero fue muy bueno lo de Durani. Realmente fue muy, pero muy bueno. Bueno, es cuando vos tirás el NT en el chat. En este momento el chat tiene que estar tirando NT porque Durani hizo todo bien. Le faltó una milésima de segundo para poder terminar de desactivar y quedarse con la ronda. No te quería interrumpir, pero en un momento pensé, ¿no están tardando mucho? Pero si yo escuché que pincharon antes de que suene la música. Fue milimétrica. Pero explotaba la ronda. Explotaba la C4 y la ronda se la quedaba River. Ronda número 9, la que se juega ahora. Sí, te quedaste como puede ser. Bueno. Ahora igual lo que no llegué a ver es si murieron todos con la C4 o pudieron guardar al mar. Murieron dos. Y quedó un AK tirado en medio encima. Los dos que estaban, sí, sí, sí. Murieron los dos. No te puedo creer. Yoko. Ivanzinio en medio. Todo River pegadito a atacar para baranda a ejecutar la misma. Pero estaba Yoko. Andaba la C4 también. Todos los fuegos, todos los humos. La lluvia de Caramelos, muchachos. Se manda Mariano. Lindo bajita sobre Yoko. Pero está pisando demasiado. Mariano se termina quemando. Se termina quemando ahí. Y está esperando Ivanzinio, que también flasheaba para ganar tiempo. Gidimon logra llegar para plantar esa C4. Ventaja numérica para Durani, que sabemos que la juega, que espera, que tiene paciencia. Ataraxia viene a revisar las espaldas con AWP. Nadie que estaba en este momento por baranda. Nadie por ahí. Ivanzinio que sigue molestando, que sigue lateando. Ahora vuelve a asomar. Atención con... Que faltaría un fuego a Durani. ¡Ay! El tiro de Ataraxia pegaba, pero no terminaba de eliminarlo a Ema. El fuego para la fusión de Guido, diría. Ahí perdían a Guido. Buena baja de Ivanzinio. Otra de Ivanzinio. Y aparecía Christopher para hacer el último trade. A desactivar Christopher ahora. Ahora sí va a llegar esta ronda para Durani. 6 a 3. Bueno. Costó. Esta podría ir 5 a 4 el partido, si no era que se escapaba la anterior por nada. Se va plantando de vuelta a Durani. Otra vez Yoko pegando en la primera. Otra vez haciendo el retake sin ir por baranda, ¿no? Por CT, por largo. Y River que no puede defender. Será buena la baja de Gidimón. De sobre Gidimón que el jugador de Durani estaba totalmente cegado y lograba igual descontar al primero de los tres que defendían. En posplanting. Ya pasaron en fondo. A ver, Andy. Si la cámara se queda con él. La flashbang lo corría. Buen lateo por parte de River. Lo tiene Ataraxia ahora clavando desde Fossa la mira de su AP en el side. Van a cerrar por medio desde baranda Andy Sin. Y Cristo también está mirando Iván Sinio desde medio CT. Todo River avanzando sobre el side de A. Chris en baranda. La TEA todavía no clava la mira. Lo corren con una MOLI. Va a tener que retroceder. Gana el espacio que necesita River para plantar la C4. Todavía sigue Ema clavado en B. Como si hubiese chances de que alguien rodee. Un lurker trabaje. Pegó a Ataraxia en fondo y fue a dominar. Fue al choque directo. A ver Iván Sinio en el segundo mano a mano. Lo encontraba Faka en mano. Pero Ataraxia le salva la vida. Y creo que empieza a salvar la ronda. Yoko está muy tocado acá en el elevador. Se escapa con esa deto. Con el humo. A guardar Durani. Muy bueno lo de Ataraxia con esas dos bajas en fondo. Otra vez Durani guarda de A3. Pero pierde el punto. Exactamente. Va a ser para River nomás. Se va a poner 7 a 3. Un partido interesante. Cambio de actitud en River. Que lo noté desde las primeras rondas. No de la primera. Porque la primera fue de Yoko. Pero ahora se pone 7 a 3. El partido lo va llevando de a poquito River. Pero ojo que Durani está agazapado. Que se le escapó una ronda increíble. Por milésimas de segundo Fran. No sé bien por cuánto. Pero puede haber sido 0,0 algo. Y está al acecho. Está ahí. De hecho acaba de solicitar una pausa. Lo cual indica de que quiere pelear. Que quiere seguir el partido. Que no quiere dejarle a River que estire mucho más esa distancia. El tema es también la parte económica. Cómo se van a acomodar. Van a tener que sacar algunos jugadores MP9. Seguramente Emma sea uno de ellos. Y veremos si Banzinho le pueden comprar. Si tirará a alguien. Sí. Pero bueno. Este das dos es el partido que vinimos a ver. El que esperábamos. Pero sí. Olvídate. Esperábamos mucho más paridad. Desde el primer mapa no se dio. Durani andaba muy firme. Y en este mapa podría estar mejor Durani. Esa ronda realmente era muy importante. Era muy importante. Pero el tema económico empieza a ser también. Algo de motivo de pausa y de charla. La ronda que ganaba por ejemplo Emma DLZ uno contra uno. En la siguiente no tenían la mejor economía. Y la perdieron. Tuvieron que guardar dos. En la siguiente que gana River. Que estamos hablando de la quinta ronda. Ya nos vamos muy detrás. Pero guardan tres de Durani. Y las últimas dos rondas. Guardaron dos armas también. Entonces bueno. Sí. Es un tema la economía que tiene que sacar adelante Durani. Porque no pudo conseguir en esta primera mitad. Por lo menos. Dos rondas seguidas. Sí. En cuanto al individual. Acordate de Nuke. Hablábamos de un River que. El que más mataba. Lo hacía menos que el que menos mataba a Durani. Acá cambió un poco la dinámica también. Pedían de Ataraxia. Y es el que está yéndose por encima de todo el resto. ¿No? Por ahora. Claro. Sí. Sí. El que más mató después de Ataraxia. Que tiene 12. Es minimal con 7. Full auto de Yoko para B. Andrizin contra Mariano. ¡Linda! Baleta de Andri. Primera kill que ya estaba cosechando Durani. El D. ¿Qué va a pasar para B? Muy bien. Lo quedó sobre Yoko. Vienen llegando todos los fuegos. Para que más no se muestre. Pero ahí pasaba igual por la ventana. Atento Guido para poder eliminarlo. Control del side B nuevamente. Y lo que te digo acerca de la economía de Durani. Vienen guardando. A ver. ¿Cuántas rondas se jugaron hasta este momento? 10. Guardaron en 7 rondas. Algún arma. Sí, sí. De las 7 que perdieron. En 3 guardaron. En 3 guardaron más de 2. Ahí va. O 2 o más. Sí, sí, sí. Bueno. Y en esta. Esta va a ser... Y esta va a ser otra más. Claro. Sí, sí, sí. Es una estadística bastante amplia de... Sí. De armas guardadas para tratar de conservar economía y estar mejor. Pero aún así, como te digo, al no poder hilvanar rondas consecutivas, la economía se sigue resistiendo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué pegado Ivanzinio! Igual a Terexia lo descontaba. Sí, sí. 3 a 8. El hincha de River va a decir, sí, sí. Sigan guardando, dale. Sigan guardando. No, a River le importan las rondas. A ver si ellos están pensando en quedarse con el mapa directamente. Pero bueno, cambia un poco la dinámica Durani ahora. Doble AP. Creo que ya habían tenido doble AP igual anteriormente. Y no fue... Tan efectivo. Yoko y Cristo los que insisten. Yoko en B. Creo que esa es una diferencia respecto a la ronda de doble AP anterior. Cristo en A. Desde el site. En fondo están Ivanzinio y Andicin. Ema acompañando siempre en el site de B. También con la mira puesta en medio. Sector que sin cruzar las puertas está siendo dominado por River. Empiezan a asomar para Baranda. Allá está Cristo. A ver si puede conectar la primera. La anterior le costó caro no haber acertado. Lo mueven con la flash. No está tan bien parado. Igual él vuelve a buscar. Marian es el que tiene los metros. Pero no la mira puesta. De manera agresiva. Retrocede. Y es Cristo el que avanza. Durani que quiere volver a tomar esta postura. De no entregar metros. Entregan medio igual una vez más. Ema ve cómo caen. Varios humos que tapan CT. Varios fuegos para abrir camino. A ver Guidimón. Muy buena Ema. Íntima. Importantísima esta baja. Pasan por Baranda. Cristo tiene la primera baja. Aunque caía Ivanzinio por la parte de largo. Lo corrieron y aún así no lo pudieron eliminar. Queda con más de mitad de vida. No erraba. No concretaba el tercer tiro. Tiene que ubicarse nuevamente para abajo por el fuego. Pero son cuatro contra dos. No asoman otra vez en Baranda. No apuesta por allí. Pero la velocidad y el pegue de Andy y Ema. Es lo que marca la diferencia en esta situación. Punto para Durani. Que sigue prendido. Que sabe que irse con un 7-8. Es un muy buen negocio. Muy importante que Christopher no lograron tradearlo. El primer choque fue 1-1. Y el segundo tuvo la chance River de eliminarlo rápidamente. Y sobrevivió. Y molestó demasiado. Y eso también son utilidades que tienen. Más presión por el rodeo que ya estaba llegando de Andy y de Ema. No haber sacado a Christopher. Le termina sirviendo la ronda a la gente de Durani. ¡Oh! Minimal rompió para fondo Ivanzinio. Que ya perdía la vida. Quería tapear. ¡Oh! ¡Atra minimal! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Doble kill! ¡Uno, uno, uno! En el chat. Pero pongan uno y uno. Porque después apretan el enter. Fue una para cada uno. No, repartiendo minimal ahí. Llevaba la canastita. Dijo, una pavó, otra pavó. Y ahora quedaban Yoko y Christopher y Ema. Tres jugadores de Durani contra cinco de River. Minimal en 90. Como si se hubiese rescatado de que tenía que, bueno, de que tenía que recibir daño. Ataraxia se lo llevaba a Christopher y ya con esto se complicaba todo. Yoko va a poner la espalda. Seguido lo encuentra. Ema quedaba solo porque era el que estaba. Desde ver, ronda. Ronda, ronda. Ronda redonda. Por parte de River. Ema se queda solito. Y lo va a encontrar Ataraxia. Y lo puede buscar a la base. Lo encuentra Ataraxia, pero con la faca en mano pierde la vida. Pierde la WDP. Lo van a ir a recuperar. Lo van a ir a buscar a Ema. Lo corre toda la banda de River. Y Ema que dice, bueno, yo agarro la base y trato de sobrevivir. Ya lo corría a Guillemont también por el otro lado. Ronda para River. Nueve. Ahora suma cuatro para Durani. Corriste con los pibes. No, no, no. Pensé en muchas cosas, pero lo dejo hasta ahí. Claro, que la gente se enoja. ¡Ay, no, no, no! Que no traigan el futuro. Reconocieron la canción de Vichiquitz. Me muero del amor. Terbas, tenés sobrinitos mínimo, ¿no? Tuvimos infancia. No, pero dijo Vichiquitz. Es una serie nueva de YouTube. Autor y todo, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, nueve, cuatro. Lo de minimal de nuevo. Las primeras dos, por favor. Qué lindo. No, es que igual Durani había ganado una gran ronda en el retake anterior. Pero en esta, de vuelta, le puso los puntos, River. Lo mandó al rincón. Fue muy sólida. Y arranca el Didi otra vez. Le dice, mirá para la pared. Además de estar en el rincón. Quedan dos rondas en esta primera mitad. Y River está tratando de redondear un lado. TT, muy bueno. De hecho, viendo cómo gana Durani también las rondas. Además de que destacamos lo que guarda cuando pierde. Es que tiene que defusar cuando gana. No es que gana eliminando a sus rivales. Yoko, junto a Ivancinio, pegando en medio. Iba a buscar minimal. Y caía también ante la mira del jugador extreme. Ojo, Yoko. Estuvimos en nuque. A correr desde largo. Yoko quiere seguir haciendo el tiro. Y Dimon le devuelve un poco de su prueba de medicina. Dos contra dos. Un jugador por lado. A una bala de morir. Ataraxia logra pasar sin que le pegue Ivancinio. Lo va a buscar de una. Y lo encuentra. Está encendido. Ataraxia quiere ser reconocido por lo que pega. Ema está a una bala de morir. ¿Sabe el auper esto? Podría sacar la Glock. La P250 que tiene en sus manos. Se mantiene pegadito. Se mantiene cerca. Desde la fosa lo acompaña a Gidimon con otro AP. Una bala. Nomás necesitan. Hay ninja de Ema. Lo van a dejar de defusar a Ema. No realizaron de defusar a Ema. Ay, ay, ay. Si el partido se mantiene parejo. Porque se le escapa esta ronda a River. Pero pará. De alguna forma. De alguna forma recupera la ronda que perdieron ahí también, ¿no? También. Porque no llegaron a desactivar por poco. Ahora Ema de alguna manera hace justicia. Y la puede recuperar con ese ninja. Ahora se le escapa. Claramente se le escapa a River. Nadie le pasó la data de que estaba totalmente dañado ese jugador. Claro, encima. Nada. Pasas que cosan. Pero está lindo el partido. Ronda número 15. Importante esta ronda, ¿eh? Yoko contra Guido que va a asomar primero. Minimal que viene detrás. Yoko pierde contra Minimal. Y Gidimon quedaba en 34. ¡Marió! No rompía en medio. Llega Ivanzinho para atrever con la fama. Va a tener que piquear el AK. Quedan tres jugadores de Durán y obligados a ir. Ahora sí o sí. Porque ya estamos en la última, muchachos, del cambio de lado. Minimal tirando las latas por la ventana. Tapando de nuevo. Renovando el humo para la puerta. Detrás de carro. Muy atento para esperar sus opciones. El señor Gidimon con 34 de vida. ¿Y dónde anda? Sí, no trae el líder. Ahí está. Sí, sí. Esperando un rodeo. Minimal defiende. Ataraxia también. Minimal completa la ronda. Triple kill para él. Termina ganando River la primera mitad. 10 a 5. Sí, creo que es un buen reflejo de lo que fue esa primera mitad. Incluso creo que River va a quedarse pensando que podrían haber sacado alguna más. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el cambio de lado. Venimos viendo hasta acá una historia en la que el mapa que eligió cada uno parece en verdad haber sido elegido por el otro, ¿no? Y bueno, es raro ver que en el pick de River Durrani fue tan superior. Pero igual este mapa está bien. Sea pick de quien sea, ponele que sea pick de Durrani. No está tampoco tan atrás el 10 a 5. O sea, se puede pelear a partir de ahora. Ronda 16. Para fondo si cae esa habilitación es buena. No se terminaban de ver. No pasaban la puerta de los jugadores de Durrani. Ya está Minimal junto a Marian controlando ese sector. Y con la flashbang preparada aquí, Dimon. Cuando la pidan, no más. Medio a la merced de Durrani que se reubica justamente por allí. Igual está bien parado por ahora River preparándose si es que vienen para A. Hay muchas latas, ¿eh? Durrani solo dos jugadores con chalecos. Mirá, la verdad. Dos humos, dos molis. Cuatro flash. Joko, uno de los que tiene chaleco, quiere ganar el mano a mano en fondo. A ver qué pasa por acá. Le sacan la posición a Marian con esa incendiaria. Ya estaba Emma en la parte baja. No se esperaba tan pegadito al derrampa. Avanza Joko por fondo mientras tanto. Tremendo lo de Marian. Dejó fosa libre y lo esperaba Minimal. Se le complica a Durrani entonces ahí. Aguantar desde el side. Plantado para Baranda. Dos contra cuatro. No va a haber retake por ahí. Marian al mano a mano. Tiene gente cercana para tradear. Logra ganar contra Ivanzinio. Uy, salía mirando para otro lado Andy Sin. Se le hace sencillo el retake a la gente de River. La apuesta era Joko en fondo, ¿no? Sí, pero Joko... La apuesta de Durrani, digo que era Joko en fondo, que después perdió con Minimal, que se quedó escondido en fosa. Y la clave de River, si querés, fueron las dos kills de Mariano. Claramente. 11 a 5. River amplía la ventaja. 19 kills para Ataraxia. 14 para Minimal. Del lado de Durrani, Andy Sin con 11. Liderando una tabla mucho más pareja en cuanto a eliminaciones. Mucho más cerca el uno del otro. El que menos mató, mató 6. El que más mató, mató 11 de Durrani. Mientras que de River, el que menos mató... Estamos hablando de Guidimón con 8. Pero Ataraxia con 19. El Didi. Estaba cubriendo fondo. Ese humo tapaba en la entrada. Estaba haciendo la default por oscuro. Con el fuego para detrás de la puerta. Nadie se quema, no escucha nada. Va a la habilitación. Asoma. Nadie clavando mira en medio tampoco. De hecho, en medio es el lugar que ha quedado más liberado. Minimal controla, pero desde adentro de la puerta de B. Mientras que Ataraxia está con la M4 silenciada en el fondo de plataforma. Por ahora River espera y por ahora Durrani se va a ir pando en la entrada de Baranda. Mariano adelantado en medio. Y bueno, va a depender mucho de qué pueda hacer Guido, ¿no? Guido que estaba desde carro va a tirar el fuego. Guido, el fuego que molesta a Ema, pero ya vienen pasando. Guido que tiene que retroceder. El scout que no puede pegar. Sí que pegaba, le dejaba entre esa Ema. Linda aparición por parte del Didi. Doble kill para él cantar a C4. Quedaba Yoko y Andy. Dos contra cinco. Guido, Guido, Guido. Encuentra muy bien a Yoko. Y Andy que ya está cantado. Pierde contra Minimal. Ronda perfecta para River. River no pierde ningún soldado. Y ya estamos en el 12 a 5. Y le está sacando el jugo a esta segunda mitad de River otra vez. Después del pistol se queda contra un forzado interesante de Durrani. Fijate, tanto jugo le sacaron que se quedan con dos sacas de sus rivales. Mucho poder de fuego para River que quiere empezar a cerrarlo. Y lo veo bien plantado para lograrlo en este mapa. Se nos viene, si hay que ir al tercero, vértigo. Guarda con lo que puede pasar ahí, ¿no? Por ahora veo estos primeros dos mapas muy dominados cada uno por uno. Y como antecedente decíamos en la previa, el último vértigo que jugaron. 16-14. En la quali de la CBSS que estuvo muy filoso. Si no me equivoco había sido incluso una remontada de Durrani aquel mapa. ¿Qué? Y si no me equivoco más aún, creo que yo lo había dejado de ver pensando que lo tenía ganado River. Y me enteré después que ganó Durrani. Mira. Creo que algo así había sido ese partido. Es que el counter es el counter hasta la ronda última, no sabés. Pega Guidimon la primera contra Andy cuando le asomaba desde Baranda. Tusqueaba un poco el avance de sus compañeros. El que quería Ivanzinho tampoco podía. En su instante, una flash muy buena, ¿eh? Todos llegados. Guidimon sigue siendo la suya. Se acumula Treya. Le van quedando pocas balas en el cargador. Pero Marian por la espalda va a terminar de limpiar. Pasó la escoba. River 13-5. Se va acercando al pre-match point. Pero bueno, se va a encontrar ahora con un Durrani de compra completa. Bueno, muchachos. Yo no puedo creer que van a declarar nueve días de confinamiento preservando las actividades esenciales. Noticias de último momento en Argentina. Nada. Cuando lo leí no podía no comentar algo al respecto. Ya seguramente va a estar hablando de eso también ahora que se acaban de enterar. El fuego que dañaba a Yoko, que lo dejaba en 52. Para nosotros son nueve días de counter. Se nos vienen a morir. Sí, olvídate, amigo. Yo sí voy a ir para adelante. Voy a ver la Masters de Valorant, aunque no sea un fan del juego. Tiene sus cosas lindas igual, ¿eh? Yo me quedo con mi counter. Va la Flash por parte de Ema. El Valorant top level garpa. Yo estoy viciando un poquito al Wild Rift. Voy a ser sincero. No. A mí da metiditos. A ver, a ver. Mi vicio es una partida por día. No puedo más. Pero bueno, es algo. Es lo único que estoy jugando. Ah, y alguito de FIFA, si querés. Alguito. Se puede, un partidito. Tiro ahí. El humo que estaba llegando para molestar la gente de Valanta. Se tiraron para medio y pasaron B. Se tiran para medio y pasan B. No habían tapado el Dimon. Sí, que tapeaba en vez de tapar la cabeza de Yoko. Linda acción por parte de Andy. Sobre Trax. Se va por la puerta. Ahora, Vinny malcantado. No puede contra Ema Mariano, que se tira para ayudar. Quedaban tres jugadores de River contra los cuatro de Durani. Adentro. Alpados en el side de B. Cubriendo un poquito más. Es Ivancinio la parte de oscuro. ¿Va River o no va? Me parece que van a hacer las kills de Exit nomás. Si es que no terminan de retraerse del todo. El Didi va a esperar que alguno asome por oscuro. Y eso podría ser el primero que asome Ivancinio. Mariano esperó. Por la puerta nadie se asomaba. Así que le va a cantar la info de que sí. De que se están yendo por oscuro. A ver si el Didi puede matar. Y el Didi... Se queda con la vida de Ivancinio. Los demás no salieron. Se quedaron muy bien. La elección de no asomarse más. 13 a 6. Rescata una ronda Durani. Después de las tres consecutivas que sacaba River tras el cambio de lado. Recontra vale. Hay esperanza. La primera del lado TT. Y no había sido tampoco una ronda afrontada con la mayor comodidad. Chris no tenía chaleco, por ejemplo. Así que... Un éxito rotundo. Yo te cambio el Wild Rift por el Age of Empires. Y el FIFA por la Fórmula 1. No está mal. No está mal. Linda balita la de Didi Mon que tampoco está mal ahí en fondo. El humo caía un segundo tarde. Su mira no se movía del lugar correcto. Ronda de doble AP para River. Didi Mon haciendo de las suyas. Acompañando al... Siempre a Upper Ataraxia. Está en B. Una posición... Bastante adelantada. A ver si lo encuentra el primero que asome o caerá alguna Flashbang. No veo a nadie con Flashbang ahí. Mira, tienen todos humos. Tienen molis. El tema es SATA ahí en esa distancia. Ahí viene Andy si que tiene la Flashbang. Tiene que correr. Sí. Corra. La consiguió. Perfecto. Fuego. No. Lo tiraba su compañero. Buen movimiento. Por parte de la Upper en esta. Me llamaba la atención tan adelantado. A veces por poner la mira por dos desde más lejos. Corres menos riesgo. Pero le salió perfecto al jugador de River. Siempre buscando variantes y sorprender. 25 segundos. O sea, Durani tiene que ir igual a sacar armas ahí aunque sea. Te aviso. Ya. No lo veo con ganas de arriesgar a Durani. Me pareciera que... Ah, no. No vi el dinero. No vi el dinero que tenían. Está bien. Está bien. No vi la lana, güey. No vi... Claro. Va a dejar esta ronda Durani en manos. Curioso, ¿no? En un 6-13. Igual dejar pasar una ronda así. Sí, fíjate que perdiendo la ronda podía llegar a haber algo de economía. Pero bueno, respeto a Durani, ¿no? Es un poco de lo que está imponiendo River en este DAS 2. Y bueno, está tratando, sí, cada vez más cerquita River, llegando al pre-match point, de llevarnos al vértigo. Mariano que va a tratar de custodiar la puerta de medio. No, ¿qué custodiar? Se mandó nomás. Adelantó para oscuro. Se queda mirando para baranda. Van a avanzar por fondo. Estaban opiando la ataraxia. Lindo tiro sobre Christopher. Primera kill que se estaba llegando para River en la ronda número 21. Andy. Que tiraba el humo desde la base para molestar en medio. Pero el DAS... Castiga a Yoko. Le pega también a EMA. Bala, Adeto. Cuando pasa Ivanzinio. 47 de vida. Le sacaba más de la mitad de esa ataraxia que sigue esperando la oportunidad de castigar. No asomaba a nadie, pero Andy Sin. Muy bien, Andy Sin. Calladito, calladito. Como quien no quiere la cosa. Encuentra a ataraxia. Y saca el bastión de defensa que quedaba para el side de A. Vienen todos por baranda. Andy, Andy. Hasta que perdía contra Guido. No se lo esperaba tan cerca a Yoko. Mariano clava. Mira, pero perdón. No era Mariano. Era Minimal. El Didi. Se llevaba una baja, pero luego perdía contra Ivanzinio. Y ahí estaba buscando Minimal. El estilo uno contra uno. Lo busca Minimal. Ivanzinio que se esconde. Que espera. Se abre. Pierde contra Minimal. Va a ir a desactivar. Tiene pinzas. Así que esto es punto de mapa para la gente de River. Punto para llegar al vértigo. Una lástima ese mano a mano para Ivanzinio que no está logrando hacer pie en este DAS 2. No quedaba para mi gusto bien parado en ese mano a mano. Como no terminó ni de adelantar para ir a buscar. Ni se pudo reubicar para jugarla más conservadora esa definición. Y jugar también con el tiempo. Nueve match points. Tiene River para mandar esto al tercero. Map points. En verdad entonces. Para ir al vértigo. Y a ver cómo la juega Durani esta de compra completa. Sin el mejor número de utilidades. Pero aún así una buena variedad. Está muy aislado Gidimón con AP. A ver si no puede pegar a primera bala. Se le puede complicar la cosa. Y la pega correctamente el fuego para mantener la distancia. Criske lo corría muy bien y le pegaba un lindo Ferrari. Cuatro contra cuatro. El Didi desde largo. Ve pasar el primero. Ay, ay, ay. Le pegaba algo a Yoko pero no lo terminaba. El fuego para incomodar el planting. Cerquita de Marian. En ese movimiento. Andy en medio tratando de anticiparse a la rotación. Buena de Cristo sobre la cabeza de Marian. Pero asoma a Didi. Y trae idea. A ver Andy. Ya le va pasando por oscuro bajo. Minimal. Le hacen ruido. Anticipa y gana. No. Anticipa y pierde. Se complica la historia. Son dos contra tres. Ema emparda. Hay fuego. Se vienen los de baranda en este retake. Ay, ay, ay. Parecía que le arrancaba la cabeza al compañero. Ema se queda sin balas. Y Ataraxia con la USP llega a terminarlo. El fuego también que lastimaba. Bien tirado. Y River que va a cerrar. El das dos. 16 a 6. Dominó, eh. Para mí de punta a punta. El equipo de la banda. En este segundo mapa. Y hay vértigo, señores. Hay decider del decider por el pase a las semifinales de esta Horus League. Está bien dicho que se la devolvió por más que hayan sido dos rondas más.